La comprensión del valor, de la importancia que se debería por lo menos conceder a la naturaleza. Por ejemplo, la imagen del Guayacán creo que es profundamente significativa. Creo que no se trata realmente solo de la idea de decir que los guayacanes son muy bellos, un guayacán florecido es una cosa absolutamente maravillosa. Creo que de lo que Edel Gilmour habla realmente es, sobre todo de la manera como hemos destruido la naturaleza, un poco el guayacán es imagen de esa belleza natural, pero detrás de la imagen del guayacán seguramente está de manera general la consideración del valor de la naturaleza que nosotros hemos despreciado, que nosotros hemos, sí, despreciado y hemos rechazado. En una ciudad como Medellín, pues en la actualidad evidentemente hay intereses ecológicos nuevos, un interés por ejemplo por la arborización y demás, pero vale la pena recordar que eso es un problema en realidad de las últimas décadas y que lo que existió por años entre nosotros fue la idea de destruir en la medida de lo posible la selva. No es casual que en el himno antioqueño haya una exaltación al hacha con la cual se desmontan las selvas para abrir campo a la agricultura y a la ganadería.